¿Qué tal de haber conducido el Teletón y cantado? Pues estoy súper contenta de que me hayan invitado otro año más al Teletón y poder ayudar a un poquito de nuestro granito de arena yo también ya doné, aquí está y estoy muy feliz de que me hayan invitado otro año ¿Todo fue un show para ti? Todo fue un show, estoy como generando mis amigos de Teletillo ya cerrando el año con brazo de oro y justamente en el lunario que fue el pasado 4 de diciembre que nos fue padrísimo y pues bueno, el Teletón ¿Cuántas veces has estado en los Teletones? Ay, muchas veces Llevo un día desde que empecé a ficar cortado en el Teletón y la verdad es que es padrísimo poder estar cada año ¿Cómo fue tu reencuentro de niña y ya ha estado una mujer en este Teletón? Pues veo pasar el tiempo y la verdad es que ves como vamos evolucionando todos y pues yo ahorita pues lo padre de poder estar otro año más es que pues obviamente ya tienes como mucho más conciencia de lo que puede ser ayudar a los que más necesitan digo siempre la he tenido pero pues obviamente madurando cada año mucho más y pues este año pues es mejor ¿Cuál es tu percepción o qué sentimiento te crees a ver a los niños? La verdad es que siempre me ha gustado poder hacer muchos eventos altruistas de hecho lo pido porque te hace mejor ser humano y poder compartir con ellos un sentimiento, una sonrisa creo que es el mejor regalo que puede tener uno como ser humano en realidad es venir y ver a los niños contentos por verte en ese sentido es padrísimo y es un sentimiento muy bonito ¿Bien? ¿Qué sigamos para ti el próximo año? Bueno, mi canción es sencillo que viene en enero junto con el video ya estamos preparándolo todavía no sabemos cuál es pero está ahí y pues muchos proyectos están lejos ¿Cuál es la telenovela? Seguramente andaremos por telenovela el próximo año todavía no sabemos, estamos en pláticas pero espero que lo sigas ¿Si te gustaría ya telenovela o dedicarlo un poquito más a tu carrera? Bueno, en realidad si empiezo novela sería a mediados de año estaría todavía concentrada en el disco y en algún futuro pues obviamente ya viéndolo de la novela digo todavía no sé ¿No, no, usted está en el cierre? ¿Ahorita en el auditorio? No, ahorita pues me voy para otro evento de hecho en la Plaza de Toros es un buen de Televisa ¿Lo del Brindis? Lo del Brindis, voy para allá ahorita bueno, al ratito este, y de chocante pero pues no, no, es de medio Gracias a todos